Ay no, es el presidente Enriquea Nos volvemos a encontrar Y en otra vida puede que yo llegue a amarte Tus mentiras me hicieron daño Y lograste que yo llegue a odiarte Ay pero no, 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 no Con tus mentiras tú me matas pasiones Ay pero no, 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 no Yo soy el hombre que te mata posiciones Y yo me equivoqué En confiar en ti, en confiar en ti Que te perdone Ya no creo en amores Un rompecorazones Ay que te mata posiciones Ay pero no, 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 no Con tus mentiras tú me matas pasiones Ay pero no, 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 no Yo soy el hombre que te mata posiciones Ay fuego Otra se dio cuenta de lo que pasaba y me llamó Soñé con tantas promesas Y ninguna se cumplió Y ahora dice que el culpable fui yo Ay no, 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 no Yo me equivoqué contigo Ay pero no, 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 no Con tus mentiras tú me matas pasiones Ay pero no, 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 no Yo soy el hombre que te mata posiciones Nos volvemos a encontrar Y en otra vida puede que yo llegue a amarte Tus mentiras me hicieron daño Y lograste que yo llegue a odiarte Ay pero no, 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 no Con tus mentiras tú me matas pasiones Ay pero no, 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 no Yo soy el hombre que te mata posiciones Nosotros estamos produciendo en Rivea Que ustedes no pueden entender En Rivea Que ustedes no pueden entender Company Music Company Music